Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ni amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción De volver a sentir A vivir la paz Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan de luz La bondad y el amor Renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiará Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueño, sueña Que no existen fronteras Que no existen Ni amor sin barreras Sin barreras No mires atrás 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 Es muy posible Si tú estás decidido Sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Con un mundo distinto Donde todos los días Donde todos los días Y brillarás Yeah, 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 yeah Donde Las almas se unan de luz La bondad Y el amor Renacerá Sueña, sueña Tú